Con sabor Ricky, Bacalagoza, El Salto Lecho, ¡Claro que viene para gozar! Saludos a Juego Tau y Roberto Parada y todos nuestros amigos, DJ Iglesia, El Gargobito. ¡Suéltalo ese! Con sabor, el que se la la 5, 0, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Suéltalo ese! Poquito a poco, poquito a poco, un departamento, que ya le estoy, ya le estoy, ya le estoy poniendo poquito a poco, poquito a poco, un departamento. Ya le estoy poniendo poquito a poco, un departamento, que es Manasa. Ahí es por la viciosa prueba. Solo por la... ¡Ue, ue, ue, ue! ¡Ue, ue, 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 ue! Ella me va tocando de las cinturas, lo dije, del dedo a con las cosillas, pero a pesar de todo yo pelea rima, tengo consciencia, que cuando menos piense la voy a estar durmiendo en mi cama. Ya estoy, ya estoy, ya estoy poniendo poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco de apartamento Y ya me vuelve loco, sé que estoy bebiendo mi tiempo, nada me pone en serio, solo me tiene de paso a tiempo, nada me pasa el malo, yo me le arrimo, me haga confianza, que por lo menos piense la voy a tener tu miedo en mi cara. Y ya la estoy, ya la estoy, ya la estoy, ya la estoy poniendo bonito, poquito, poquito, poquito a poco de apartamento, ya la estoy, ya la estoy, ya la estoy poniendo poquito, 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 poquito a poco de apartamento. Bueno, lo mando, lo mando la gente de San Miguel, la gente de Micaleña, la gente de Micaleña le gusta bastante la chanchona. ¿Cómo estamos señores? Un fuerte abrazo a Salvador, vamos a ver, la gente de San Miguel, los de Robelos, Corazán, Corito Corazán, tenemos amigos. Así que vamos a estar señores, con el sabor de la poderosa chanchona 503, tengo una canción que se llama, ¿dónde está vida mía? Algo que está pegando en YouTube. Una roda a las buenas y vámonos con el sabor de la poderosa. Llegó la chanchona 503, con la pared, salgo en Micaleña, sin ser, en el amor. Tengo fe, hoy mi suerte es mucho mejor, tengo que vencer hasta mi solo letra, que me hace mal y hasta me hace llorar. Hoy en el tiempo solo conmigo cantar, vale mal, vale, que pienso muy mal. Te llevaré una rosa que le regalan a la mujer que me gusta y que me suspirá la ilusión. Y bajo mi aire en el corazón, encontrar a la luna una buena relación, y dime que tú sabrás que no quiero jugar. Acorrasco todo lo que sea la maldad. ¿Dónde está vida mía? Dime dónde está. Que me muero de ganar en tus labios besar. ¿Dónde está vida mía? Dime dónde está. Que me muero de ganar en tu cuerpo abrazar. Que me muero de ganar en tusください. Y por aquí. Que me muero de ganar en tus labios besar. ¡Para que baile Riqui! Otra vez, salvo en un cariño sincero amor Tengo fe, hoy mucho suerte es mucho problema Tengo que pensar hasta mi soledad Mi pena se va y hasta me hace llorar Hoy he vestido solo conmigo nunca Otra marca de alguien que piensa hoy igual Te paré una rosa que me regala La mujer que me guste y me asumirá La ilusión y patria viene en corazón Encontrando ahora una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Vamos a recordar todo lo que se ha mandado ¿Dónde es la vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu lado y empezar ¿Dónde es la vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde es la vida mía? Dime dónde estás ¿Dónde es la vida mía? Dime dónde estás Vamos a recordar todo lo que se ha mandado Vamos a recordar todo lo que se sale a todos los que le llaman Esther de esta tarde y más alta, aunque lo gocen todos en salud. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!